en este vídeo les estaré enseñando una solución para aquellas personas que tienen una impresora de la marca hp y que no quiere imprimir la tinta negra este problema yo lo tuve hace algunos días y el único método que me funcionó para poder solucionar ese problema fue el siguiente lo que hice fue abrir esta tapa que se encuentra en la parte inferior de la impresora luego abrir esta otra tapa y como vemos aquí en la parte interior se encuentran nuestros cartuchos vamos a presionar este botón de color celeste hacia la parte de arriba y ahora vamos a extraer nuestro cartucho de color negro lo sacamos ahora lo que vamos a hacer es agarrar una hoja de papel bomb y vamos a pasar nuestro cartucho sobre la hoja lo vamos a pasar lo pasamos varias veces y como vemos aquí nuestro cartucho está tiñendo la hoja de color negro seguimos pasando nuestro cartucho y ahora lo que vamos a hacer es volver a colocar el cartucho en su lugar lo colocamos presionamos el botón de color celeste hacia la parte de abajo cerramos esta tapa cerramos la segunda tapa y de esta manera es como pude solucionar el problema de mi impresora que no quería imprimir el color negro si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones